...de las responsables de trasladar las inquietudes de la gente a un escenario de análisis político que potencialmente pueden llegar al Congreso argentino. Estamos hablando del Frente de Todos, vamos a tomar contacto telefónico con Marita Benavente, quien es subsecretaria de Ciencia y Tecnología y candidata también suplente, en este caso primer suplente del Frente de Todos, vamos a tomar contacto. ¿Cómo le va, Marita? Buen día. Hola, Mauricio. ¿Cómo están? Muchas gracias por esta comunicación, Marita. No, ustedes. Marita, sé que estuvieron recorriendo algunos departamentos y justamente yo estaba hablando del agua, porque ustedes estuvieron recorriendo en estas últimas horas departamentos que están muy ligados al tema productivo, que están muy preocupados por este tipo de inquietudes, y queríamos saber qué les dice la gente cuando recorren estos lugares trasladándoles ustedes por allí una propuesta de campaña y fundamentalmente también recopilando inquietudes de la gente, porque esto me imagino que debe ser muy válido, ¿no?, escuchar a la gente para poder encauzar eso a lo mejor en alguna política pública. Absolutamente, sí, estamos recorriendo y escuchando mucho, porque también, viste, esta pandemia nos ha dejado en un lugar, de día, atípico, atípico, donde hay un humor social vinculado a una pandemia que no se ha terminado, pero al mismo tiempo podemos ver cómo cada vez más sanjuaninos y sanjuaninas salen, tratan de ir a lugares en contacto con la naturaleza, agarrar su bicicleta, es decir, empieza a asomar una post-pandemia, a la medida que va avanzando la vacunación, es decir, vamos teniendo un poco más de tranquilidad. Veo que hay mucha responsabilidad, los sanjuaninos no dejamos de usar los barbijos, el distanciamiento se respeta, o al menos en los momentos donde nosotros hemos tomado contacto con la gente, ha sido de esa manera. ¿Qué te dice la gente que se presenta? Bueno, muchas cosas, muchas cosas. Hay demandas individuales vinculadas a lo cotidiano, bueno, a ver, necesitaría... Y por ahí confunden algunos roles, ¿no? Hacen algunos planteos que tienen que ver con lo mejor, con un municipio, con otras áreas. Pero yo específicamente le quiero preguntar en esto, porque ustedes entienden que estuvieron por Angaco, y toda esa zona es meramente productiva, donde por allí la inquietud tiene que ver con la logística productiva, tiene que ver con el riego, el recurso hídrico, y la posibilidad de potenciar y mejorar el sistema de regadío, donde hay canales que hay que impermeabilizar, otros que hay que hacerles mantenimiento, y por allí todo eso se tiene que trasladar a nivel nacional, porque en este contexto, por ejemplo, estamos transitando una situación hídrica complicada a nivel nacional, donde fue el gobierno nacional el que ha dictaminado la crisis y lo que permite hacer las bajadas locales con desembolsos y demás. Y eso gracias a los planteos legislativos que se dieron. Claro, exacto. Bueno, una de las cosas que hay conciencia y lo vas escuchando en Angaco, en distintos departamentos que están teniendo esas problemáticas, es que para solucionar estas problemáticas que son de gran envergadura, de gran envergadura, es decir, vos para impermeabilizar canales de riego necesitas muchos miles de millones para armar un dispositivo de riego tecnológico, más tecnológico, necesitas también mucha potencia financiera para subsidiar a tasas, si bien se está haciendo en la provincia, se han lanzado créditos para subsidiar la tasa de acceso a la tecnología de riego, pero necesitas una vinculación con el gobierno nacional importante, porque es el gobierno nacional el que puede, a través de nuestro vínculo, digamos, provincia, gobierno nacional y municipios, darnos esa posibilidad de acceso a la enorme cantidad de dinero que se necesita para modificar tecnológicamente el sistema de riego de la provincia de San Juan. Fíjate que lo que más utiliza agua es el agro. Es allí donde está el mayor consumo de agua. En un momento de edad que, la verdad que es crítico, estamos muy atentos a las nevadas, pero no alcanzan las nevadas. No, no alcanzan eso. Lo comentábamos más temprano, parece que han sido muy buenas las nevadas, pero estamos lejísimos de lo que necesitamos. Estamos lejos. Sí, muy lejos, muy lejos. O sabés que la Secretaría de Medio Ambiente hizo un lap time de Google que se ha realizado entre los chicos, entre los más jóvenes, donde Google te puede mostrar cómo fue el avance, digamos, el derretimiento de los glaciares desde el año 1980 hasta el 2020. Y te digo... Asusta. Asusta, no es algo que se soluciona con una nevada, es una cuestión estructural, es una cuestión que viene a permanecer por muchos años. Así que, bueno, también está en el marco de la campaña esta discusión. Es decir, nosotros sabemos, los sanjuaninos sabemos que nos va mejor si nos vinculamos al gobierno nacional, porque, bueno, se van alineando los planetas en términos de financiamiento. Marita, Marita, calculo que, porque la gente lo comenta también, cuando ustedes hacen caminata, debe haber quienes le plantean, es decir, ¿cómo hacen ustedes para llevar los proyectos que verdaderamente a San Juan le importan, necesitan, y no ser solamente representantes de la provincia para cuando un gobierno nacional necesita implementar políticas nacionales, sino llevar adelante los temas que San Juan... ¿Qué ejemplos les ponen ustedes de los temas que a San Juan le van a importar en el próximo congreso y que ustedes presentarían proyectos? Bueno, un ejemplo claro de cómo los sanjuaninos podemos pelear por nuestros intereses en el marco de políticas nacionales fue lo de la zona fría. Digamos que Valberto Allende estuvo al mando de esa pelea para tratar de incluir a la provincia de San Juan, lo logró con todo éxito, y eso ha impactado fuertemente en el bolsillo, va a impactar fuertemente en el bolsillo de los sanjuaninos, y esa es una de las formas. Es decir, tener presencia en los grandes debates nacionales como provincia es muy importante. Otro tema muy importante en donde la provincia de San Juan puede aportar al debate nacional, porque también a veces creo que nos achicamos en nuestras capacidades y potencias locales, pero San Juan es una provincia que está liderando en estos momentos la transición energética. Es uno de los temas que trabajamos en Ciencia y Tecnología, que estamos trabajando con la mesa de la transición energética de la provincia de San Juan, que se está conformando con integrantes muy importantes, como el presidente del EPSE, Víctor Doña, el presidente del EPRE, Juan Carlos Caparrós, bueno, del Ministerio de Agua y Energía de la provincia, del Ministerio de Agua y Energía de la provincia. Es decir, San Juan tiene mucho para aportar en todo lo que tenga que ver con transición energética. En estos momentos tenemos 15 parques fotovoltaicos activos y 11 para abrir la consignación del parque fotovoltaico, para empezar las instalaciones. Entonces digo, no solamente eso, nuestros diques, la energía hidroeléctrica, experiencias con energía geotérmica, con biodigestores. Estamos hablando de todo energías limpias en un mundo que hace mucho tiempo viene discutiendo en los ámbitos parlamentarios, el tema del calentamiento global en el ámbito institucional, donde Argentina por allí está abordándolo con hechos aislados, como lo está haciendo San Juan, con mucha inversión en el tema tecnológico de energías limpias, pero necesitamos tener ese debate también en el Congreso del Calentamiento Global, porque esta situación hídrica que tenemos no es gratis, no es casual. No es gratis, no es gratis, tenemos que tener un planteo ambiental y San Juan entra en el debate con todos. Nosotros hemos estado hace poquito en una reunión con una mesa nacional que incluya con ICED, la Secretaría de Transporte de la Nación, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Energía. Para justamente, me tocó dar una presentación que configuramos con Víctor Doña, con Juan Carlos Caparrós, y quien les habla, para dar cuenta de la situación energética de la provincia de San Juan, los aportes que pueda hacer a leyes vinculadas a la transición energética. Fíjate si no podemos nosotros hacer aportes a nivel nacional a los grandes debates. Otro tema que podamos aportar, sin duda alguna, desde la provincia de San Juan, es a la Ley de Educación Superior, que es una ley del año 1995, que hoy, a todas luces, debido al cambio de sustancia educativa por la pandemia, donde de repente la educación fue arrojada a una educación 4.0, con todas las dificultades que tenemos en nuestro territorio, pero además con la necesidad de incrementar nuevos debates sobre las pedagogías de la educación en una plataforma virtual. ¿Usted considera que San Juan debe ser quien plantee ese escenario en el próximo Congreso? Totalmente, totalmente. San Juan tiene con qué. Tiene con qué. Mira, nosotros tenemos una presidenta de la Comisión de Educación en el Senado, Cristina López de Barca, que está dando buenos debates. Es decir, el ámbito legislativo es la caja de resonancia de los debates provinciales que cobran rango nacional. Nosotros tenemos mucho para aportar en ese sentido. ¿Puede darnos algún ejemplo, Marita? ¿Puede, no sé, por ejemplo, profundizar en el plano de la virtualidad? ¿Qué es lo que aprendimos de la pandemia con esto? Nosotros aprendimos que tenemos que debatir las pedagogías, que, a ver, una cosa es la plataforma tecnológica en educación y otra cosa es cómo la sustancia educativa, es decir, lo que aprendés y lo que enseñás, se transmite a través de esas plataformas o se recibe a través de esas plataformas. ¿Cómo cambió la subjetividad de los chicos? Que ya ni miran televisión. Fíjate que todo está en el celular. La vida de los pibes pasa por el celular. La educación está pasando por el celular. En una gran mayoría. Y fíjate otro tema. El otro día Trota hizo un comentario de que un millón de chicos se había bajado de la educación pública. Nosotros estamos en una crisis de desgranamiento de la educación porque ha habido un rápido, un vertiginoso acceso a un cambio de plataforma para el cual no estábamos totalmente como país preparados para hacerlo. Hemos tenido que recurrir a esto para sostener la educación con todo compromiso. Y hoy se vienen los grandes debates nacionales sobre las nuevas pedagogías educativas. ¿Cómo hacemos para formar a los ciudadanos en el ámbito educativo? Marita, muchísimas gracias por esta comunicación. Queda claro cuál es la iniciativa que tienen y algunos de los caminos que van conduciendo para tratar de salir adelante en materia climática, pero que tiene que ver con la tecnología. Porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Tiene que ver con políticas claras. Totalmente. El mundo está... Mirá, nosotros tenemos que pensar que San Juan tuvo un conductor que llamó una gran mesa de concertación llamado el Acuerdo San Juan y en el medio de una tormenta perfecta, porque realmente todo lo que nos ha pasado... No hay manual para gobernar una provincia con pandemia, con terremoto, con inundaciones, con sequía. Por favor, ¿quién puede decir que esto es algo sencillo? Nuestro gobernador Sergio Ñac convocó una mesa de concertación, sumó a todos al debate. Eso también es novedoso. Eso también podemos sumar al debate nacional. Somos una provincia que, sin ser chavinistas, hemos hecho cosas novedosas. Hemos mantenido las cuentas ordenadas. Nosotros tenemos que sentirnos muy tranquilos de que se hizo todo lo posible en el marco de una gran pandemia mundial, global, y que nuestro conductor estuvo a la altura de las circunstancias. En ese marco, votar a los candidatos del Frente de Todos es ayudar a este conductor. ¿Para qué? Para que lo que ustedes plantean, los debates provinciales y las necesidades provinciales tengan una caja de resonancia en el Congreso de la Nación. Marita, muchas gracias. Que tenga un gran lunes, buena semana y suerte en la campaña. Muy amable. Igualmente. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Adiós.